Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí Ven transforma mi alma, te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Ven Espíritu Santo, ven a mí Hemos iniciado con esta bella canción, a vez invocación al Espíritu Santo Nuestro tercer día de la novena Hoy en el domingo, cuando celebramos también la ascensión del Señor al cielo Qué bueno hoy también encontrarnos con el Señor Y poder decirle junto con este don maravilloso Y este regalo maravilloso de la ascensión del Señor Que el Señor que ha ido ahora a la presencia del Padre Este allá con el Padre, también a nosotros Nos dé hoy también ese anuncio grande Del envío del Espíritu Santo Qué bueno estar entonces hoy reunidos Para seguir renovando El Espíritu Santo que ya hemos recibido No se nos ha ido Lo tenemos Ha sido entregado como don Incluso porque el cristiano reza pidiendo el Espíritu Santo Si ya tiene el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación Es que si ha ido, se ha perdido No, el rezar o el invocar es una forma también de decir Renovar o de reconocer que el Espíritu Santo es un don No es mi propiedad, no es que yo lo compré y lo conseguí Ha sido un regalo entregado para mí Y cada día yo renuevo ese regalo Y ese regalo del Espíritu Santo, ese don maravilloso Para reconocer también ¿Por qué como regalo? ¿Y por qué hay que llamarle? Para reconocernos Que todos estamos en la bondad de Dios Para poder tener derecho a esa humildad O mejor, para hacer ejercicio de la humildad Y reconocerle al Señor Sus dones y sus gracias Y para que la soberbia y la prepotencia No me ganen Creyendo que todo lo hago yo Todo lo digo yo Todo me sale de mí Sino que dejo que el Espíritu Santo Sea ese regalo Y yo lo acepto humildemente Y dejo que en su orar Este siempre con nosotros Bienvenidos entonces A este tercer día de la novena Y nos reunimos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y hacemos nuestra oración Oh Dios Oh Dios que por tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Prometiste enviarnos al Espíritu Paráclito El Espíritu de la verdad Para inflamar nuestros corazones Y por medio de su gracia Volvernos hijos tuyos en Cristo Jesús Te rogamos Derrame sobre nosotros Los dones de tu Santo Espíritu Para desear y hacer siempre tu voluntad Y perseverar en la fe con caridad y verdad Con tal de gozar todos un día eternamente De tu presencia Amén Y nos colocamos entonces Así sea un momentico de silencio Si podemos cerrar los ojos Y decirlo no a la carrera Sino tratando de que salga De lo profundo del corazón Esta oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y serán creadas las cosas Y renovarás la faz de la tierra En este tercer día Ya domingo Día de la ascensión Vamos a mirar un poco El don de piedad El don de piedad Suscita en nuestros corazones Una filial afección por Dios Como nuestro amorosísimo Padre Es decir crea en nosotros Un deseo tanto de Dios Que inclusive la persona de piedad Es la persona que va en la vida Consciente de que en su interior Está Dios caminando con él No es simplemente Yo soy de mucha piedad Padre Porque yo cierro mis ojos Y estoy rezando a cada momento Sí A veces yo todos los días Puedo estar diciendo Jesús Yo puedo decir Como hacemos en las ejaculatorias Gracias Dios Bendito sea Dios Nuestros padres nos han enseñado Mucho esto Y es bueno volver a tomar esto Decir las ejaculatorias Dios mío Madre mía Señor mío A veces incluso Es bueno cuando De pronto nos damos un golpe Cierto Y en vez de decir La palabrota que a veces decimos Decir Dios O hay Señor Y que bueno Eso es un don de piedad Claro que sí Porque me invita A estar con el Señor A veces los golpes Del golpe pequeño En el dedo ¿Recuerdan? Como se levanta por ahí Ay ese dedo pequeño Como sufre con los golpes Pues bueno También que bueno Decirle hoy al Señor El don de piedad Me ayuda a cambiar Esas cosas que no son Para llenarlos del Señor Pero el don de piedad Le hace sentir a una persona Una alegría especial Del Señor Que va con él Y va a todos los lugares Y están todos los lugares En las vacaciones En la playa En la discoteca En todos los lugares Es una persona Que incluso cuando sale Con sus amigos A compartir Pero siente Siente Siempre siente Que el Señor Está dentro Y que le incluso A dar una palabra El don de piedad Se manifiesta Incluso en las personas Cuando se van a descansar Y de pronto No solo hacen las completas Sino Señor Te entrego el día de hoy Que cansancio Pero todo fue por ti Señor Hoy Que día Esta mañana Madrugar De pronto no descansé Bien pasé Una noche terrible Hoy Pero en tu nombre Voy hoy Señor Dame la alegría Y el gozo Y cuando uno empieza La mañana así No siente el cansancio En el día El Señor Le da Y el don de piedad También es el que me ayuda A concentrarme Claro A aprender a tener Los momentos de oración Ese es el don de piedad También Me lleva a los momentos De orar Pero también el don de piedad Me ayuda especialmente A ver al otro Como imagen de Dios Ayuda a respetar al otro Sin ese don de piedad A veces es imposible Hasta la caridad Porque el don de piedad Cuando me hace entregar A mí el Señor También me lleva a mí A ver en el otro A Dios Y por eso a socorrerle Este don es muy especial Y es el don Que nos lleva a todos A estar orando En todos los momentos De todas las formas Así sea con las pequeñas Aculatorias Pero llevando aquí En el interior Al Señor Fidámosle entonces hoy Que con el don de piedad El don hermoso De la piedad Más que decir Que aprendimos cosas Y tomar hasta ciertas posturas Que son muy válidas En los distintos momentos Más que eso Sea llevar a alguien En el interior Caminar con un alguien E iniciar mi día Mi noche Cada momento Cada circunstancia Incluso hasta en las noticias Trágicas Hasta en las noticias dolorosas Poder decir Bendito sea el Señor O todo está en tus manos Mi Señor O te ofrezco esto Señor O qué dolor tan grande Mi Señor Qué tristeza mi Señor Cómo está pasando esto Incluso hoy el don de piedad Quiero decirle De modo muy especial También nos lleva A estar unidos Con los que sufren Vamos a hacer entonces Ahora como siempre La oración Y el himno Al Espíritu Santo Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Donen tus dones Espléndido Luz que penetra Las almas Fuentes Del mayor consuelo Ven dulce Huesped del alma Descanso De nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas De fuego Gozo que enjugas Las lágrimas Y conforta En los duelos Entra hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lavas las manchas Infunde calor De vida en el hielo Doma al espíritu indómito Guía al que tuerce El sendero Reparte tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva al que busca Salvarse Y danos tu gozo Eterno Amén Oremos Oh Dios Que has instruido Los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Danos el gustar Todos los rectos Según el mismo Espíritu Y gozar siempre De su consuelo Por Cristo Nuestro Señor Que el don De la piedad Entonces Nos lleve a sentir El gozo De la oración El gozo De saber Ante quien estamos El gozo De ser intercesores Por los demás El gozo De estar con nuestro Señor Que el Dios del amor Nos acompañe siempre Y nos bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Ven Espíritu Santo Ven a ser morada en mí Ven transforma mi alma Te ruego que estés aquí Ven Espíritu Santo Ven a ser morada en mí Ven transforma mi alma Te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo Que venga a mí Tu fuego Ven Espíritu Santo Ven a mí Quiero nacer de nuevo Que venga a mí Que venga a mí Tu fuego Ven Espíritu Santo Ven a mí Ven Espíritu Santo Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí